No échate un sueño Difícil de repetir Soñaba con otros reinos Y castillos de marfil Soñé que me despertaba Soñé que me despertaba Con mi guitarra azulada Escribiendo Este Cruz Martín Cruz Martín Cruz Martín Oh, Cruz Martín No esperaba comprenderlo Aunque sí me sorprendí Soñé que todo empezaba Ahora imagino que no fue así Cruz Martín Me compraba Me compraba un Aston Martín Con detalles en dorado pero gris Cantaba Cruz Martín Cruz Martín El éxito conocido Cruz Martín Cruz Martín Cruz Martín Cruz Martín Cruz Martín Si despertaba no me dormí Soñé, soñé que me contrataba Como una estrella en este fin Actuaba como Steve Martin Como él grabando este videoclip Yo era el permitido de Ricky Martin Y le estrenaba esta canción que dice Bruce Martin Oh, Bruce Martin Oh, Bruce Martin Bruce Martin De esta vida con mis sueños Bien en el alma lo aprendí Las ilusiones son como un sueño Si bien reales gracias a ti Las ilusiones venen siguiendo Yo las grabo en lo de Martin Si otra idea viene cayendo Voy a grabarla como este Como este como este Bruce Martin Oh, Bruce Martin Bruce Martin Bruce Martin Bruce Martin ¡Gracias!